Buenos días, buenos días amigos, miren pues hemos tenido un pequeño antojo aprovechando la cosecha de frijoles de Modesto, pues se va a hacer una sopita de frijoles ahí con hueso de atunco, frijolito, arroz y queso seco ¿Qué pasó mire? ¿De cuando fue a arrancar el frijolito? ¿Cuándo lo dijo ayer? Ah, dijo que nos iba a regalar un matur de frijol a cada uno No, a mí si solo este poquito te lia, entonces Para que lleven, dijo, y solo esto a mí Vengase mañana a mí, le dijo, para que lleven un matur de frijoles, usted también A mí lo que me dijo, güey, si le iba a ayudar a vender, le iría a lo O sea que la cosecha de frijoles de Modesto es... ¿Esto es todo? ¿Todo? Las tres liras vamos a sacar No, a qué le perdieron No jodamos, explíquete Tres cucharadas de frijoles, sembró ¿Qué íbamos a ir a tirar? Dijo Mira, está bueno el frijolito, eso le sacaste todo el potrero ahí Así dijo, porque estaba buenísimo Lo que pasa es que la mitad del frijolito ya saben para dónde iba Ya está buena Ya está buena, te estoy diciendo La mitad del frijolito ustedes ya saben para quién era Para Coloche, pero no hay tarde Ahí está, se acabó Se acabó El loco sí Ah, y la saldilla no hay espasado Ella estaba revisando yo el video, ese que vamos a subir hoy El último De allá de reubicación en el embalse Y cuando Modesto agarra el guapote Yo estaba tratando de enfocárselo Y él lo movió ahí con el guapote en la cámara Me dio Está aborriéndose y cuando se gira Modesto para querer agarrarlo Y no casi le arranca la oreja con el anzuelo Qué asustado Y cuando pasa que me alegre Que el único guapote que agarró es En toda la vida Pero agarró más que nosotros Agarró más que nosotros No es mentira que es el primer pescado que agarra Se ha dado con nosotros, sí Bueno, Modesto Andando con nosotros Y a todo esto Modesto El día que estuvo usted donde su hermana En reubicación 1 Fue a ver si está chivo ahí Esa zona del embalse Pues sí fui Y hoy la agua está en la mera calle ya Ya está en la calle Pero puede andar uno ahí arponeando Y puede andar este anzuelando Vaya Hasta la calle llegó En la calle está abriéndose Vaya No, es que yo ya fui ahí No, 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 no, es que yo ya conozco Donde dice Modesto Sí, tiene que estar claro Pero ahorita no creo Tenemos que esperar Está que herpe, dice Está que herpe, dice No, 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 es así dijo No, es así dijo Longa, él ha sido mentiroso Dijo que le dio frígolás Dijo que van a llevar y van a llevar Y mira Que después de arrancar Le va a sacar como 3 agas No pasa Ustedes han tenido libros y esto no perdonan como la remedia como dijo abrazado y no grabar el vídeo pero siquiera william siquiera william ayer digo estas son las chinas de william las agarró y se las llevó y yo que dijo no me lleven con los apachinos si es maldito para dos chicas y yo no sé si que de cómo mandaba viejo se desconsoló es que no haría nada es que era así es cuando no se mira nada que no vaya nada no porque es perro para poner viejo no aquella que tu y yo coge la erudicación pues solo me metí yo y maté el aceite y la que yo no mató ni una que desconsolado se puso a buscar lombrices hizo un anzuelo y no agarró pero a un guapote de arriba de los muertos de ahí en la tarde si agarró y andaba contento pero tranquilo el señor malcriados si es veníamos hablando de la selecta y dice esos hijos de la gente empezó si andan parados ahorita si usted revisa el vídeo cuando el delantero de costa rica ataca y se acerque el portero pues bien se ve que le tira el pie hacia el lado de él y se tira si él lo busca él lo busca entonces yo creo que la verdad lo que yo voy a decir pues algunos le van a estar de acuerdo pero yo no voy a hablar ni de la selección costarricense ni el salvador sino lo que yo voy a decir que me parece un poco hasta patético de que la concacaf todavía no tenga bar y por lo que vimos ayer con lo de la final de españa y francia creo que tampoco el tener bar soluciona mucho las cosas al final pues son decisiones que vienen desde arriba pues yo si lo creo de que francia kilo a kilo es mejor que españa pero ayer españa le paró bonito con una selección que la traqueño bueno mira hola si el iba a ir el iba a ir a buscar el hueso si pero no ha dicho nada iba a ir a buscar el arroz y lo vamos a poner otro ratito nosotros le voy a hablar a ver si ya lo va y en el suelo se le están madurando los platos ya lo puso hasta meados por los ratones y que bueno se pusieron fíjense se maduraron despacio y quedaron duritos y bien maduros por no regalárselos a alguien que se los comiera los pies de botar usted alguna gente debe tener más necesidad que usted si porque yo ahorita revisaron la refri y habían unas bolsas con pescado entonces las bolsas de pescado que estaban en el freezer se le dieron a algunos vecinos es que tiene que regalarlo si uno no lo quiere comer el pescado ayer este según yo me habían dejado un par de tilapias pero me dejaron pescado en la hielera mucho no si yo como yo siempre los dejo que agarran lo que iba a quiera no es como a la bahía me voy a agarrar mate si entonces a mi me dejaron el pescado me ha dicho lo malo pero igual este pescado no se desperdicia porque se lo dan a los vecinos hay gente que tiene necesidad bueno amigos este ya se terminó de desgranar los brijoles y vamos a ver cómo está miren hay un poco de desorden un matul para cada uno dijo modesto no 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 un poco exagerada la cantidad de agua que puso modesto un poco exagerada la cantidad de agua que puso no 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 por fin pude avanzar con la con la hecha de los planos este de la construcción de don miguel porque me di un vergo de veces esa casa a mi no se me complica el diseñar algo pero estaba perro tomar las medidas exactas de la casa tal y como está ahorita mi esposa ya puede casar tú barra me las patas para ya no poder casarme tú me va a jalar el pelo la mujer cuando ve el video pero antes que me quiero secar un peón diablos que toalla está llena de caspa hasta yo te estaba agarrando la bala ya este el mes rápido se fue el sábado el mes rápido se fue el sábado pero la barba no piensa en quitarse y ahora la vaciamos la vaciamos la vaciamos la vaciamos la vaciamos la vaciamos vaya mujeres solteras que miran los videos del canal miren si quieren un hombre de hogar que sabe barrer sabe trapear sabe cocinar sabe sabe qué hombres sabe lavarropa pues ahí está ahí está modesto como no vio esa novela que salía el guachimán de la roma guachimán el guachimán de la roma era un poco vigilante le habían puesto Feli el guachimán de la roma no él le varía a la mujer le torteaba le todo le sigue en la casa la mujer es como la reina de él que es hacerle todo todo pues varía la vaciamos entonces es modesto pero usted ve todo lo dice modesto entonces si va una mujer soltera ahí que quiere un hombre oficioso pues si se va a mandar bastante tiempo para otro serbo veamos ya me voy a ir fuera de los lados como esta bien mojada ya entiendes miren miren no miren 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 y como de aquí en el mar y me tiraron el pedo y lloran así dijo me dijo ahorita me dijo en la mañana me dijo me dijo me dijo me dijo me dijo aquí estoy en la casa a ver si me pongo una batuna la batuna 2 libras de sal y la soda espérame que te me gusta amigos ya está por aquí la loba para empezar a cocinar que le vas a echar ahorita voy a preparar el hueso voy para pegarlo ay ella es sola para acá no aquí también impúrese traiganme soda si si no me trae soda ya va a ver que le va a pasar que le va a pasar le voy a decir a chaplin colorado quien podrá defendernos una almaga de la casa para defenderlo y lo pintamos para comprar un chipote chillon con una almaga ya le dije traigame soda que loco escucharon quebró el encendedor porque no encendía un martillo de corcho para que no encendía es que yo ya he visto chipotes chillon a la venta en ventas de juguetes pero yo que me voy a imaginar que un día lo iba a necesitar cuando lo vuelva a ver lo compro claro mi caballo masticando no le cae bien el freno a ver repasca a ver a ver a ver cuando hacemos una salida pero para el embalse he dicho y ahí en San Chico es donde estuvimos parados porque se había inundado si allí está bueno poder agarrar a mojar va está cerca está cerca viejo ahí nos vamos a ir a santa va 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 ese chico tiene mierda entonces que mierda le tiene le tiene mierda que ya sabía lo que le iba a pasar va va ya no lo volvi a besar y yo voy a dejar un beso todavía voy a dejar que los besos no quiere perder los besitos dice a ver el chico i i i i oiga lo que dijo oiga lo que dijo no desde aquella vez que dijo la maquina usted mejor váyanse mentira no digan las cosas hay gente que mira los videos de aquí cerca bravo yo pues pues si mejor me voy a poner me voy a poner jajajajaja mas que si si no bueno me he estado no yo no a ver no me he comido a comprar un pan de aquella churra y si hambre le dio de que? oye que no come usted yo me he comido le digo hambre le dio el que? no come usted? oiga 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 tomate 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 oiga 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 no pero no loa como ella decía sí no el así de así que decía no le di a luis Fixtlr ella era la que se que le gioas jajaja como asi juegas y esta ladora moral es quien diablo es la lola moral sólo tío jajaja y este es tuyo, para lo que hiciste mi güerita o este chandroso jajaja y esta es tu 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 y tu le puedes partir que monstruo jajaja y esta es tu este dijo que no era el listo ayer hicieron fiestas si ayer hicieron fiestas hasta Pachino hasta Pachino estuvo chingando hasta Pachino estuvo chingando a Tabo si a mi madre no le gusta poder el viejo desgraciado porque yo vete a lo mejor a poder jajaja jajaja el doctor le dijo y usted no puede trabajar no no llame llame glane llame 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 y llame